Hola, ¿cómo están amigos? En esta última semana en el Congreso de la República se debatió el proyecto que pretendía el retorno al sistema bicameral. Enhorabuena que no se alcanzaron los votos requeridos. Considero que debatir el retorno o no al sistema bicameral en circunstancias en que los señores congresistas y los últimos congresos de la República han hecho los méritos suficientes para ganarse el repudio y rechazo de la población, propuestas como estas terminan siendo una broma de mal gusto o una forma de provocación. Mientras tengamos los partidos políticos que sigan siendo una guarida de delincuentes, de ladrones y personas con antecedentes nefastos, la situación va a seguir siendo la misma o tal vez peor. ¿Por qué antes de debatir el sistema bicameral, por qué no planteamos como punto de agenda la reforma a la ley de partidos políticos? Donde los partidos políticos estén obligados a presentar a sus mejores cuadros que sean fruto del trabajo político realizado al interior de cada partido político y además de que estos grupos asuman la responsabilidad de ejercer fiscalización y control de sus miembros y con las sanciones drásticas de que si uno de sus representantes resultara siendo una persona negativa o con antecedentes que habría ocultado o que sea descubierto cometiendo actos delictivos, la ley establezca la cancelación al partido político, la cancelación a su inscripción. De esta manera tendríamos pues a partidos políticos más responsables y tengamos a verdaderos líderes y no a dueños de partidos políticos como los tenemos hasta el momento. Exigimos a la sociedad civil organizada, a la población a plantear propuestas y exigir de que primero tengamos que debatir esta reforma en la ley de partidos políticos y una vez que tengamos una clase política más responsable, más seria y más decente recién podamos estar en circunstancias de poder entrar a debatir el retorno o no al sistema bicameral que siempre será bienvenido. Muchas gracias, hasta la próxima.